Tenemos en el estudio al Grupo Tao. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muy bien, muy bien. Oigan, súper jóvenes, súper chavitas, ¿no? Entre 15 y 19 años. ¿De dónde sale el Grupo Tao? Bueno, el Grupo Tao sale de un casting que hicieron en la ciudad de Guadalajara y en Monterrey, donde acudieron muchísimas personas. Fue un proceso muy largo. Fue una producción de BM Productions y Loris Cheroni, el gran productor que nos hizo este disco. Y pues fueron varios filtros, fueron muchos llantos. Ya te imaginarás, todas las chavitas estaban llorando porque si quedaban, ¿no? Los nervios. ¿Tú lloraste así cuando te dijeron te quedas? Así como Miss Universo de... No, la verdad sí fue una emoción muy grande. Y pues ya después de esto nos fuimos a grabar el disco a Italia con Loris Cheroni. Y pues surge, ¿no? Surge todo y surge el proyecto y pues esta rueda de prensa que estamos haciendo para sacar el proyecto adelante. Oye, ¿y qué significa Tao? Tao significa, es una palabra oriental, que significa un camino sin fin. Toda la positividad que tenemos traer es lo que queremos proyectar con nuestra música. Y bueno, es todo lo bueno aquí y en China. Ok, ¿y qué le están queriendo decir a la gente que es más o menos de Sueva? Bueno, queremos darles como el cambio de que ahorita sabemos que el mundo está un poco complicado y que hay muchos problemas. Entonces queremos dar la positividad. El sí se puede, el logra tus sueños, el lánzate, el que no te dé miedo y el que sigas atadas y que no te pares. No voltees al pasado sino siempre, siempre viendo el futuro. ¿Entre ustedes no hay como la envidia de ver quién es la más guapa, quién canta mejor, quién baila más? Claro que no, todas somos súper amigas, súper unidas y siempre estamos juntas. ¿Qué hacen ustedes para cuidar el medio ambiente cuando salen de gira o cuando están en su casa? Realmente lo que intentamos hacer es el ahorro de agua. Siempre que nos bañamos es de córrele tú en cinco minutos y más que nada también que tenemos que andar de un lado para otro. Entonces también intentamos usar bolsas de papel, usar paneles solares en nuestras casas. Y cuando se nos presente algún proyecto en el que nos podamos unir ambiental, estaremos ahí presentes. Por eso es que están aquí, ¿cómo se llama la rola que nos van a interpretar el día de hoy? Dile Luna, es sencillo, Dile Luna, que yo creo que ya lo han escuchado. Ok, bueno pues adelante y pues disfrútenlo, bienvenida. ¡Gracias! Y cuando te encuentre en un cuento de asera. Esta noche y una mañana, dime que estoy enamorada de mi mamá entera entre las alas, llévalo y me quedo con tu amor. Creo que el día de ayer, mi corazón, igual que mi alma fue atrapada, y hoy verás que me amarás. Del mar de mar, me llévalo, a donde tú estás, algo mágico será, y cuando te encuentre, un cuento de alas será. Esta noche y una mañana, dime que estoy enamorada de mi mamá entera entre las alas, llévalo y me quedo con tu amor. Del mar, me llévalo, a donde tú estás, algo mágico será, y cuando te encuentre, un cuento de alas, llévalo y me quedo con tu amor. Del mar, me llévalo, a donde tú estás, algo mágico será, y cuando te encuentre, un cuento de alas, llévalo y me quedo con tu amor. Y esta noche y una mañana, dime que estoy enamorada de mi mamá entera entre las alas, llévalo y me quedo con tu amor. Entre las alas, llévalo y me quedo con tu amor. En base a esto, enfocarme a mi carrera. ¿Y ustedes? A mí me gustaría estudiar diseño de modas, que es algo que me llama mucho la atención, lo fashion. Pues ahí aprovecha y de una vez, si ya tienes el negocio del grupo puesto, pues vístelas a todas, ¿no? Todas, ¿las viste? La verdad no tengo idea, estoy pensando en eso, la verdad no sé todavía. Tu rollo ahorita es la música, ¿no? Exactamente. ¿Y a ustedes? A mí también ciencias de la comunicación, por lo mismo, para todavía seguir guiándonos en esto que estamos haciendo. Brenda aquí también.